Hola chavales, aquí estamos en Juego de Armas Nuketown Black Ops 2 Este, yo creo que va a ser mi último juego de armas Ya que hoy estamos ya a jueves Ya queda poco para el Call of Duty Ghost Eh, ahí tenemos el primero, vámonos con duales de la Cap Ay, esta lagueada, pero que pasa Bueno, 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 voy lagueado ahora No me lo puedo creer, vamos Pues eso ya vale lo que os iba diciendo Lo que os iba diciendo que me están dando ahora para el pelo Vale, muere, otro, otro Esto, 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 esto que es No, hombre, estas lagueadas ahora, no Vale, fallo Vale, fallo Vale, uno menos Bueno, bueno, venga, vamos, 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 vamos Tiro para huenca, pero no importa Pues como sigo diciendo, ya queda muy poco para el Call of Duty Ghost La semana que viene Supuestamente el martes Pero estos últimos años Siempre del día anterior al juego Que no tenga reservado en Tiendas Game, por ejemplo Ya le llega un mensajito como que ya puede ir a buscarlo Y bueno, la verdad que ya hay muchas ganas del Ghost Las ganas de probar el juego Vámonos, vámonos Sí señor Ya hemos visto este modo de extinción o algo así se llama Que es como, no son zombies, son alienígenas Yo creo que Call of Duty Ghost no va a decepcionar Yo creo que no Va a estar muy buen Vamos, vamos, vamos Vámonos Bueno, con los francos no soy malo Soy lo siguiente Vamos a ver Vamos, vamos Sé que me están disparando por aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pues nada Vamos a ver Vamos, balista Bueno, bueno, voy un poco lagueado La cosa va un poco extraña Oh, el hit mark, ¿no? Con el balista, qué raro Hombre, por fin Vámonos, Mau Fallo, fallo Venga, ¿dónde estáis? Ey, ey, ey Vamos Muere, llabalito Muere, llabalito Vamos, ballesta de mi alma Fallo la ballesta De mi arma y de mi corazón Son... Ey Me lo quita No, 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 lo tengo, lo tengo Lo tengo ¿Dónde, dónde, dónde? y se giro vamos a ver si hacemos ya lo tenemos Willis Day primero, nuez pues nada chavales, aquí teniete mi ultimo mi ultimo partida de juego de armas encima de Nicketown espero que Black Ops 2 os haya gustado Aunque últimamente aburría Era muy cancino, era muy malo Este fin de semana tendremos Tengo un buen video preparado, espero que os guste Y pues nada chavales Like favoritos, hasta luego